Música Vengo a proponerles un sueño Que se le volverá a tener una Argentina con todos y para todos Todos, todos Música 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 Fueron muchas ilusiones que se podía construir una patria diferente Música Música No juguemos como los liberales al marco de la hipocresía política Queremos cambiar esta historia Queremos recuperar nuestra dignidad Música Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la calle arrocada Música Música Queremos una corte suprema Que sume calidad institucional Y la actual dista demasiado de hacerlo Que se le volverá a tener una Argentina con todos y para todos Despagamos, delicimos, caos Resuperamos nuestra soberanía Recuperamos nuestra dignidad Y el voto monetario internacional No vive más la gente Que nos destiga de la economía De la patria Como nosotros durante tanto tiempo Música 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 Música